Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Juan y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a dar una introducción súper rápida, súper básica, no me quiero demorar nada. Básicamente en este video vamos a hacer tipos de mamá. Yo sé que cada mamá tiene su restabio, cada mamá tiene su mañita y realmente en este caso hice una recopilación de todas las mamás. Quiero que sepan que muchas de las historias o parodias que van a ver es inspiradas en mi mamá. Realmente mi mamá cumple con muchísimas de esas. Entonces sin nada más que decir, ¡corre video! Llevamos diez minutos empadados No me gusta pelear Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más Que el tiempo al lado mío es un Sola recordando Yo sé que esa mujer Era quien le das lo que jamás quisiste dar Padre mi a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene Que da Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Mi hijito Hola mamá ¿Usted me podría hacer un favor? De ir a la panadería y comprarme dos huevitos y dos leches Uy no mamá No creo que pueda ir ¿No? Ay mi hijito No se demora nada Nada, nada Eso va de un soplón No es que tengo muchísimos trabajos Tengo que entregar todos esos trabajos Y además que tengo que entregar esto Antes de las cuatro de la tarde Entonces me tocará ir a mí Que tengo este dolor de espalda Y ya vengo Es para no morirme Porque es que Ay mi dolor de espalda Y estos huesos ya no sirven para nada No yo voy No tranquilo mijo Yo voy Bueno entonces me hace el favor Y hoy me trae una leche y dos huevos Gracias ¿Ah? ¿Aló? Amparito ¿Cómo está hermanita? Bien Ay me alegra ¿Y cómo está Gisele? Ah sí ¿Bien? Ah juiciosa la... No, claro Esa china debe ser muy juiciosa en la casa ¿Tamilo? Ay se me ha arrojado El chino no sirve para nada Eso toca una hijuepito Bogadera para que haga las maricadas Que toca decirle que vaya a barra Que trapee Que la de la losa No, eso aquí a mí me toca durísimo A mí me toca levantarme muy temprano Hacer desayuno Almuerzo Comida a beber Trapear Sí Sí, claro, claro No, es que ese chino aquí se la pasa desdurmiendo Y metido en esos aparatos Allá en esas vainas que llaman juegos Y eso No pare, gola No pare, gola Yo lo amo Hola mami Mami es que pues Ah, mire Le quería mostrar que hoy me saqué 100 Miren Aquí me saqué 100 Miren Aquí en esta otra evaluación Muy bien, muy bien Lo felicito mucho Bien, mire aquí Miren, esos dibujos tan hermosos Ay, mamá Me saqué Siete Entonces Como me ha ido muy bien Yo quería ver si me daba un permisito Chiquitico Así Chiquititico Para ir a los 15 de Camila No, no No, no Usted pues ya no me va Porque es que cuando se reúnen todos Usted es una manada de vagos ¿Y cuál Camila es? Camila Camila es una compañera El saludo No voy a medirte O sea Sí No 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 Usted pues ya no me va Usted pues ya no me va Mamá Pero miren que esta semana Me he portado juicioso Le he hecho aseo Le he barrio Trapeado Lavado Y miren Me hacía que decían Por favor ¿Me he dado yo? Sí Pero me quiero a las 9 de la noche Aquí A las 9 de la noche aquí Mamá Pero la fiesta empezó Ni un minuto más Ni un minuto menos Porque ustedes saben Que cuando está aquí Me llega tarde Le va mal Entonces aquí lo espero ¿O yo? Bueno Bonita la hora de llegar ¿No? ¿A qué hora le dije que llegara? A las 9 A las 9 ¿Cierto? Son las 3 de la mañana ¿Qué le pasa mi chico? Ahí está pintado usted Igualito a su papá Les dice uno Que llegue a tal hora Y llegan a la hora Que se les da la gana No Algo va a pasar Uy Es que ese es una porquería Pase Pero es que si paso Usted me va a pegar Pase que no le va a hacer nada Pues yo paso Pero no me vaya a pegar Pase Pase Que pase Le estoy diciendo Que no le va a hacer nada Y ágale Felipe no me haga Perder la paciencia Pase No me vaya a pegar Pase A ver rápido Todo se lo estoy diciendo Hola Ritica Cuénteme a ver Qué fue lo que pasó Cuénteme todo ese reguero Diciendo lo que me tenía Que me estaba diciendo A ver cuéntemelo A ver a 100 personas Bueno Puente a ver ¿Dejue infiel? Uy Uy es que hay muchos cerros De semana Es una porquería Total Hombres como esos No merecen vivir A Diana que va embarazada Uy Esa vieja ya estaba Muy cucha Para eso Ay Dios mío Eso Ese pobre chino Que va a traer En el viento No va a poder criarlo No No Esa vieja Se muere rápido Ay Ya está muy cucha Uy Qué pena Mi señora No es que Eso sí Esos chismes Vuelan No Terrible Como esos chismes Se expanden Por todo el mundo Sigue con Camilo papito Que es que usted no se piensa De levantar hoy Rápido Levántese Ayude a hacer las cosas Yo aquí matándome Toda la semana Trabajando Para que usted Ven cacharse Ahí como una morsa Sigue rápido Levántese Suelte ese aparato Me entrega ese celular Me Me lo entrega Le estoy diciendo Rápido Rápido Sigue en la maricada Ahí el chavo Me tiene un aparato Ya como ve Y ahora Ahí Rápido 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 Mamá ¿Qué fue? ¿Mamá, has visto mis gafas? ¿Las gafas? Todas me ha ido abajo del computador Yo las vi esta mañana cuando estaba haciendo aseo Mamá, que en el computador no están Porque acabo de venir ya de buscarlas Una las vi Que yo las vi, Dios mío Uy, si es que donde yo las encuentro, Juan Camilo Donde yo encuentro esas gafas de las entierro Años o dos, a veces que no voy a volver a ver Allá no están A ver, búsquedlas de nuevo abajo del computador Que yo las vi esta mañana Bueno, ya, ya, ya Voy a ir a buscarlas a ver si las encuentro a mí, yo sé que allá no están Vaya rápido Y a ver, a ver, donde yo las encuentro No, ese chino no hace nada No sé si te acuerdas Y checamos Y checamos Vaya Como es que se manejan estas cosas Este camino Este pelón Si no me supo dejar esta mierda cuadrada Bueno muchachos Mi hijo Juan Camilo se juega Entonces Nos invito a que se suscriban a este canal El mismo que dijera eso Yo no sé Hayan un botón rojo Digo algo así Que le den muchos likes Y lo sigan en sus redes sociales Que saben que aparecen como a un San Juan Y yo no sé cómo despedir esta juego Así que suscríbanse Chao, chao